El pecho lo tenéis que poner en el pantalón. Sois los tres lobos. El resto está ahí en el resto por todo el campo. Los tres lobos van a empezar desde fuera de la cancha de baloncesto. Y cuando dé la orden salen a pillarlos a todos. El objetivo es que pillen a todas las ovejas y las ovejas cuando son pilladas se sientan. Si un lobo está cerca, sentado, puede quitarle la cola. O si una oveja también está de pie, puede quitarle la cola. El objetivo de los lobos es que todas las ovejas estén sentadas. El objetivo de las ovejas es quitar las colas de los lobos. Y si se la quita, ¿qué pasa? Si se la quita, se quita a todos y puntitos. Y ya está. 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 ¡Va a ir al pantalón! ¡Sí! ¡Sí!